Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi guía de Warframe. En este quiero hacer un par de cosillas. Las primeras es explicaros algunas cosas que el juego no os dice, pero que realmente están ahí. Vale, y por último, revisitar Mag. En uno de mis anteriores vídeos os hice una pequeña guía de Mag, pero aparte de que ha sido cambiado un poco el funcionamiento de uno de sus poderes y que encima tiene una sinergia especial que es mejor enseñar, porque parecía que Mag no servía para mucho, cuando en realidad es una potencia de destrucción masiva, casi más potente que Volt, si se sabe manejar bien. Entonces vamos a revisar estos conceptos. Para empezar, lo nuevo que os quiero enseñar. Voy a dejar a Mag para el final. Así que vamos para allá. Habréis visto muchos sitios, vamos aquí por ejemplo a mejorarlo. Habréis visto muchos sitios, por ejemplo el daño de calor, el daño de electricidad, el daño de frío, el daño de toxina, que si los juntamos nos pueden salir de gas, nos puede salir corrosivo, nos puede salir viral, nos puede salir un poquito de todo. Vale, explosivo, y si cambio por aquí, este es radiactivo, y por aquí sale magnético. Vale, en principio estos los dominamos y será fácil sacarlos. Pero hay un tipo de daño especial, que nos dicen cómo conseguirlo, pero que en el juego está. Y es el daño verdadero, el que llaman True Damage. Lo podéis encontrar en la wiki del juego. Y es un tipo de daño muy especial, ya que traspasa todo tipo de defensas, todo tipo de armaduras, escudos y demás. Y destroza al personal brutalmente. Hay varios warframes que lo utilizan y no te lo dicen. Vale, solo hay uno de ellos que lo utiliza y te lo dice directamente. A ver si lo encuentro... Aquí está. Cuando vamos a las habilidades de Inaros, veréis. Aquí, fijaos el daño que hace. ¿Veis el icono de daño? Que no corresponde a ninguno de los tipos de daño que hemos visto. Ese es el icono de daño verdadero. Eso quiere decir que esos 249 de daño que va a realizar Inaros tirando esa arena, va a traspasar escudos, va a traspasar armaduras, va a traspasar de todo. Va a hacer 249 daños directamente a su vitalidad. De acuerdo. Aquí te dice directamente que es corrosivo... Es que aquí tengo a aterrorizar. Cambié algunas habilidades de Inaros porque no... A ver, dejé alguna... Sí, vale, aquí. La tormenta de arena te dice que hace daño cortante. Devorar hace 250 de daño verdadero por segundo. Lo cual está bastante chulo. Con enemigos con un nivel muy alto, con mucha vitalidad, pues te pegas un año para devorarles. Pero por lo menos la habilidad está ahí. Y decís... ¿Hay más Warframe como estos? Pues sí. De hecho, uno de los que se ven más... A ver, ¿dónde está? Que lo encuentre. Hidroid, hidroid, hidroid... Aquí está. Hidroid. Hidroid tiene una cuestión particular. Y es que su masa de tentáculos hace daño verdadero aunque te dice que es magnético. Es decir, aquí te dice 260 de daño magnético durante 26 segundos. Sin embargo, si yo lo lanzo contra una masa de enemigos, los va a masacrar. Aunque no tengan escudos. De hecho, vamos a verlo ahora mismo. Lo que es el daño verdadero en acción. Aquí tenemos un artillero pesado Eximus. Voy a ponerme la invincibilidad y pausarla ya. Y de hecho, voy a subir todo lo que puedo el nivel. Ahora mismo nivel máximo 155. ¿Vale? Y voy a poner... Uy, puse 20. Yo lo que quería poner era 8. Que son los que van a salir juntos. No hace falta meter más. Bien, ahí están los 8. ¿De acuerdo? Y vamos a... Vamos a hacer un cambio. ¿Vale? Voy a poner uno que no tenga nada puesto. Vale. Completamente vacío. Veamos como la cuarta puede destrozar a toda esta gente a nivel 155. La cargamos al tope para que coja todo esto y lanzamos. Bueno, tal vez debería haber probado con gente a nivel más bajo. Pero veis como está haciendo daño 120, 120, 200 y todo el coño. Con gente a nivel más bajo se notaría más rápido la destrucción masiva que hace. ¿Vale? Pero si os dais cuenta, esta gente ha perdido un buen cacho de vitalidad siendo a nivel 155. Voy a limpiarlos. Voy a bajarlos un poquito de nivel para que se vea un poquito esto mejor. Bueno, pues tal vez debería hacerlo. Don't worry. Vale. Limpiar. Vamos a cogerlos. Nivel 50. Ah, no. Leñe. Esto es el número de enemigos que quiero. A veces se me pasa. Vale. Voy a ponerlos a nivel 50. Más o menos el doble de lo que aparece en el nivel de lo que aparece en la historia. Vamos para allá. A ver si se debería ver un buen esto. Ahí me está pegando de hostias. Incluso está haciendo un clipping muy bestia con algunos cuerpos. ¿Ves que el daño no ha variado? Que a nivel 50, a nivel 155, seguimos viendo los mismos números en pantalla. 120, 200 y todo eso. Ahora que he terminado con ellos, algunos que han perdido una cuarta parte de vida, otros menos, dependiendo de las hostias que hayan recibido. Esto es lo que es realmente el daño verdadero. Que independientemente de la armadura, los escudos y todo lo demás que tengan, porque según esto iba a hacer daño magnético, que te destrozaría si tienes escudos, pero en realidad no debería destrozarte si tienes armadura. No debería hacer prácticamente nada. Y sin embargo, este daño magnético, que en realidad es daño verdadero, les ha hecho bastante daño a algunos. Es un poco aleatorio el ataque definitivo de Hydroid. Pero veis por dónde voy. Si mejoro la habilidad y todo eso, las cosas van a cambiar un poquito. Vamos a ponerle un poquito de potencia a esto para que se note. Veamos. Vamos a buscar por fuerza. Más 55 a la fuerza. Intensificación. 81 a la fuerza. Fuerza de aura. No. Fuerza de habilidad. Vale. Incrementa fuerza. No. Vale, ya. Muy bien. Con eso he aumentado la fuerza a 255%. Que no es poco. Voy a mandar a estos a su casa. Y voy a poner a otros. A ver si uno, poniendo unos cuantos mods solamente de fuerza, cuánto puede llegar a esto. Ahí está cargada. Y soltamos la habilidad. Vemos golpes entre 354 y 500 y pico. Y veamos cómo termina el asunto. Bien. Ya queda poquito. Vale. Soltando. ¿Cómo habéis quedado? Mira. Algunos con media vida. Otros que le han quitado un poco más de media vida. Fijaos que se supone que toda esta gente debería resistir estos ataques. Y sin embargo, un lanzamiento los ha dejado a todos bastante hechos polvo. Si lo sumamos con sinergias a otros warframes, habilidades y demás, hacen bastante, bastante, bastante. No estoy sacándole partido a todo esto. Hay otras formas de hacerlo más potente. Pero ya veis la idea. Utilizar el daño verdadero nos ayuda bastante. ¿Por qué tengo también aquí una espada oscura y todo esto? Muy bien. ¿Por qué es que no solamente se puede hacer el daño verdadero a través de esto? Sino que podemos hacer el daño verdadero a través de los ataques y remates cuerpo a cuerpo. Así que para ello voy a acercarme al enemigo sin que me vea. Si es que lo consigo. Bien. Como podéis ver en el minimapa, está en rojo con un vacío en el medio. Quiere decir que no me ha visto. Ataque sigiloso. Miradle al daño que le voy a hacer. 2080 de golpe. ¿Ves qué tipo de cosas? 2080 a un tío nivel 50 con una armadura bestial. Eso ha sido daño verdadero. Independientemente de la armadura que él tenga, le voy a hacer un daño bestial. ¿Y qué tiene nuestra espada oscura? Absolutamente nada. Le echo 2000 y pico de daño cuando el daño de mi arma son 260. Vas a aumentar si yo cambio de arma. Por ejemplo, una gran prime que tiene 300 de daño. Voy a ponerlo aquí, sin nada. 300 de daño. Veamos. Vuelvo a reventar a este pobre tipo. 23.000 más 11.000 creo que hizo antes. Y diréis, ¿cómo es que si el daño que hay entre una gran prime y una espada oscura es una diferencia de 100 o incluso menos? Gran prime aquí tenemos 300 de daño y la espada oscura hace 260 de daño. ¿Cómo puede ser que una quite 2000 y otra quite más de 20.000? Por un doble golpe. Bueno, pues cada una de estas armas tiene un tipo de arma que puede ser espada pesada, espada normal, dagas, etc. Cada tipo de arma tiene asociado un daño verdadero específico. Se puede aumentar y todo eso con los mods el daño que hace es normal, pero el verdadero no. Y el verdadero es una salvajada el nivel de daño que puede llegar a hacer. Por ejemplo, esto es un martillo. Voy a quitarle lo de los mods. Y nos quedamos con 240 de daño. Voy a sacar a otro tío. Para darle... La costumbre de cerrar los menús. Vamos a darle otra hostia por detrás. ¿Me ha visto? Tiene pinta de que sí. A ver. Aquí, ahora. Pum. Mil y mil. No, mil y dos mil. Pero fijaos que este tío tiene una armadura de tres pares de narices. Y sin embargo, lo estoy masacrando. Si yo le doy el mismo golpe por delante, ¿qué creéis que va a pasar? Vamos a simular otra vez al mismo tío. Hola, buenas. 60 de daño. 45. ¿Ves que no le hago prácticamente nada? En cambio, por detrás... Bueno, ahora me tiene un poquito visto. A ver. Deja de verlo. No, me tiene identificado. Uy. Están saliendo ahí notificaciones de Telegram. Fuera. Vale. Entonces, como podéis ver, hay una gran diferencia entre pegar un golpe por delante y un golpe por detrás. Ya habéis visto en anteriores vídeos que el juego intenta decirnos que vayamos en modo sigiloso. No lo hace prácticamente nadie. Pero ahí está el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabéis un poquito por dónde va el ataque verdadero, qué es lo que hace y todo el rollo. Ahora lo siguiente que os voy a enseñar es otra cosa que el juego no os dice tampoco. Vamos a irnos aquí. Para que veáis, por ejemplo, el Magistar. Vamos a ver aquí... A ver si lo encuentro la velocidad de ataque. Aquí está. Velocidad de ataque de 1. Fijaos que esta velocidad de ataque... Voy a quitar el mapa de aquí. Yo estoy acostumbrado a verlo, pero vosotros a lo mejor no. A ver, vamos a cambiar este. Velocidad de ataque, mirad. Bien. ¿Ves qué velocidad de ataque tiene, no? Esto es velocidad de ataque 1. Vamos a cambiar a otro arma que también tenga velocidad de ataque 1. Que podrían ser las Omas, si no recuerdo mal. Voy a quitarle esto. Velocidad de ataque 0,9. Vale. 0,9 es bastante cercano a 1. Bien. Veamos cuántas veces golpea. Bien. La diferencia de velocidad entre la Oma y la Magistar es brutal. Sin embargo, las dos tienen casi 1 de velocidad. Si, por ejemplo, cojo la Magistar otra vez. Aquí. Y le pongo velocidad. Aquí. Velocidad. Aquí. No. Velocidad de ataque. Muy bien. 1,40. Ahora esta es mucho más rápida. ¿Se notará? Si os fijáis, se supone que la Oms es más lenta que la Magistar de por sí. Y sin embargo, la Magistar subiéndole a 1,40 está igualando la del Oms que está a 0,9. ¿Esto qué significa? ¿Por qué las velocidades no cuadran? Os digo. Cuando aquí os pone velocidad de ataque, no se refiere realmente a la velocidad con la que va a dar un golpe. Y es lo que más rabia da a mucha gente. Perdón, aquí estoy bebiendo un poquito de agua. Velocidad de ataque se refiere a la velocidad con la cual va a realizar la animación de ataque. Y como bien nos dice aquí, el número de ataques por segundo varía según el tipo de arma y la guardia que llevemos. Es decir, si nosotros por ejemplo cogemos un arma, aquí, la lesión. Quitamos, ¿tengo alguna sin guardia? Vale, aquí está. Mirad el ataque de la lesión. Mirad. Vale, es más o menos rapidito y tal. En cambio, al cambiar la guardia... Pap, 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 aquí. Fijaos en la nueva velocidad de ataque. El ataque es mucho más continuo y más fluido. De hecho, te permite hacer un ataque infinito moviéndote. ¿Qué pasa? Que cada guardia y cada arma tiene su propia animación. La velocidad de ataque es simplemente la velocidad a la que va a realizar la animación. Si tú por ejemplo coges un arma pesada y le pones una guardia rápida, terminarás con una velocidad de animación que no tienes que tocar. Porque la propia guardia ya ha cambiado eso. Por ejemplo, ¿ves? Ataques aéreos con combos de control de masa. ¿Ves? Ataques metódicos y combos de gran impacto. Vamos a poner esto. Veremos cómo cambia. ¿Veis? Tenemos unos ataques más lentos, pero el primer ataque es rápido. Así que se pueden concatenar ataques rápidos siempre y cuando no continuemos el combo. Así que todo dependerá de lo que queramos hacer realmente en cada momento. Pero tenéis que saberlo. Que directamente la velocidad de ataque no va a ser con la que vamos a atacar. Si queréis dar unos combos bastante potentes, bastante grandes y todo eso, tendréis que ver velocidades de animación y todo eso. Otra cosa que no os dice el juego, pero que está ahí. Y voy a poner unos cuantos bichos que aguanten un montón. Y no, los Eximus no, porque me van a ralentizar. Voy a poner tipos normales, los abrasadores. Ponme 20. Y ponmelo, si a nivel 50. Vamos allá. Bien, vais a ver una cosa. Quiero que os fijéis en la parte de los poderes, abajo a la derecha, ¿de acuerdo? Yo voy a empezar a golpear y fijaros ahí abajo. ¿Veis? 10, 14, 22, 2X. 41, 3X. 62, 4X. Bien, si yo sigo atacando. ¿Ves que hay una barrita que se vacía? Al dejar de atacar. Este es lo que se llama el contador de combo. Está ahí. No te dice cómo funciona, ni cómo manejarlo. Pero el juego lo utiliza bastante. El contador de combo va a ir multiplicando el daño que hacéis a los enemigos cuanto más ataquees. Por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo 8 veces de daño. Estoy con una Magistar sin modificar, reventando enemigos de nivel 50 como si fuese mantenido. Ahora voy 9 veces de daño normal. Voy por 10 veces, etc. En realidad, esto no se está traduciendo tal cual, porque está acumulando el daño para un ataque final. Es lo que se llama el ataque cargado. Que yo me acabo de caer y no he perdido, ya he perdido el combo. Bueno, vamos a volver otra vez con el combo. Tap, 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 tap. Veréis lo que pasa ahora al final. Bien, ya voy por 3x, 4. Bien, 6. Ese ha sido reventado brutalmente. Bien, no perdí el combo. Bien, voy por 7x, 8. Vamos a subirlo a 10. Y hago el ataque pesado. Una vez que haga el ataque pesado vais a ver el daño que voy a hacer. Mira. ¡Bum! 2.300 de daño. De hecho, se ha quedado hasta flotando y todo. Es decir, que cuanto más golpes demos, más poder vamos a cargar al final para nuestro ataque cargado, ataque pesado. Y diréis, bueno, ¿y cómo es que esto no te lo dicen antes? Dices, pues, lo dejan para que lo descubráis. Vais a tener unos cuantos mods para los combos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, más 20% de probabilidad de contador de combo. Es decir, que deis un golpe y 20% de probabilidad de que os sume más de un golpe. Bloquear provoca enemigos dentro de 6 metros. Más 5% de probabilidad de contador de combo al bloquear. Es decir, que bloqueáis ataques y aún así os sube el contador de combo. Y esto es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, bueno, podéis ir añadiendo combos para aumentar esta potencia. ¿Hay algo que esté brutalmente desequilibrado para aprovechar esto? Pues, en realidad, sí. Hay un arma que es brutal para esto. Y es la Shorish. En principio, os la dan, aparte del modo historia, en una aventura, para completar unos cuantos objetivos. Pero lo importante es el texto de esto. Fijaos lo que pone la segunda parte. La Shorish ataca rápidamente y con gran devastación. Es capaz de unir combos de manera infinita. Cuando te dicen de manera infinita, ¿qué se referirá? Vale, yo voy a poner esto aquí para que no perjudique nada. La Shorish, a pelo. Voy a limpiar a todos los enemigos y voy a simular un poquito más de gente. Otra vez. Bien, ponemos los 20, saco la Shorish. Y vamos a hacer un par de golpes para que veáis qué es lo que pasa. ¿Veis que la barra de contador de combo no aparece? No hace falta que yo siga combatiendo para mantener el combo. El contador de combo nunca va a bajar hasta que yo lo hacía. Aparte de la gracia que es capaz de mantener a enemigos en el aire con un ataque normal. Así que cuando quiera, en cualquier momento, puedo descargar. Y hacer un ataque bestial. Que ha terminado dañando bastante a los enemigos. Entonces, bueno, hay que saber que hay unas técnicas muy, muy chulas. Si os gusta combatir en cuerpo a cuerpo, que es esto del contador de combo. Más cositas, más cositas. Espero no dejarme nada en el tintero. Porque quería hablar de múltiples cosas. Y puede que alguna se me esté quedando por el camino. Pero bueno, si eso ya lo resolveré en otro vídeo. Para no quedarnos con cosas kilométricas. Y vamos por fin a lo que os quería enseñar también. Que era mag. Y sus cositas. En este caso, ¿veis que tengo una configuración vacía? ¿Vale? Y voy a utilizar fuera cuerpo a cuerpo. No me hace falta. Tengo por aquí la tigris. Que es una escopeta. ¿Vale? Voy a utilizarla sobre todo por múltiples motivos. El primero de todos... A ver, este... Sí, este es el que voy a usar después. El primero de todos es por los proyectiles de multidisparo. La tigris lanza 8 disparos de golpe. Aunque en realidad tiene un gatillo doble. Va a disparar todo de golpe. Y van a ser 8. Al ser doble disparo van a ser 16 balas. Con lo cual quiero que veáis el daño que va a hacer. Y en total, pues claro, en 16 te termina siendo pues unos 1500 y pico. Aquí está calculando solamente los 8 iniciales, pero son 2 disparos. O sea que en realidad terminaría haciendo 3000 de daño. Y la mayoría de ellos cortante. ¿Vale? Quiero que lo veáis sobre todo para el funcionamiento de mag. Vale, aquí tengo la energía al máximo. Vamos a eliminar a todos los enemigos. Y voy a simular... Límpiame esto también. No voy a poner a Leximus porque me ralentiza y me molesta un poquito. Voy a poner el normal. Vale. Bien. Quiero que veáis lo que hace una tigris prime. Sin ningún mod contra un tío esto a pecho descubierto. Habéis visto el daño que hace, ¿no? A este de aquí le vamos a disparar en la cabeza. Bien. Le ha provocado el estado cortante y le está haciendo un poquito más de daño. De hecho el estado cortante le está destrozando. Pero en principio vemos que un tiro en el pecho no hace prácticamente nada. Y en la cabeza, pues bueno, le hizo un crítico, le hizo estado, le hizo de todo. Perfecto. Vamos a limpiarlo. Los quiero limpitos. Para que veáis la sinergia, ya que Mag está hecho con sinergia sobre todo para las armas. Más que para otras cosas. Uy. Se me ha ido la pinza. Estaba pensando en lo que iba a hacer después. Y... Bien. Ahora sí vamos a utilizar los poderes de Mag. Los poderes principales de Mag. El principal es el del tirón. Para acercar a nuestros enemigos. Ya lo visteis en el anterior vídeo. Eso de momento se mantiene. Tenemos un magnetizar que ha cambiado. Ahora podemos mantenerlo y también lanzarlo. Así que por ejemplo, si tenemos un grupo de enemigos que nos está disparando. Podemos mantener el magnetizar. Podemos recoger todas las balas y lanzarlos contra ellos. ¿Veis? También tenemos el magnetizar normal. Que va a acercar a los enemigos y va a hacer que se muevan las balas. Tenemos también el polarizar. Que va a destrozar un poco de su armadura. Y va a recuperar nuestro escudo. También recordaros que nos va a dar inmunidad durante unos segundos. Pero a muy poquito tiempo. Bueno, veis que le ha hecho bastante daño al polarizar. Y finalmente, el aplastar. Se lo va a coger y placaplaza. Como veis, bueno, el ataque definitivo no les ha hecho mucho. El magnetizar tampoco. Pero el polarizar sí les ha hecho bastante daño. Vamos a limpiarles. Y vamos a ver cómo esta sinergia funciona con las armas. Y cómo aprovecharla correctamente. Vale. Vamos a limpiar a esta gente. Ya visteis lo que hacía el... La tigris antes. Vamos a aprovechar a los enemigos. En este caso voy a utilizar magnetizar. Vale. Visteis que magnetizar los une y todo eso. Vamos a un arriesgo aquí. Y voy a pegar un único tiro. Para que veáis el resultado. He disparado en el pecho. Ahí le queda un segundito. Magnetizar. Bien. Terminó. Al que le di le ha hecho bastante daño. Y a los otros... No mucho. ¿Qué pasa si yo sigo disparando? Vamos a parar un par de veces más. La tigris es lenta. Con lo cual no lo va a dar para mucho. Pero uno le ha muerto. Bien. Me queda un tirito más. Y se acabó. Bueno. Tenemos... Ahí hizo una explosión final. El magnetizar. Porque había acumulado daño. Así que al final... Con dos magnetizar... He destruido a dos enemigos inicialmente. Y la explosión se ha cargado al resto. Son enemigos nivel 50 y es una tigris sin modificar. O sea que está bastante bien. ¿Cómo se puede aprovechar esto aún más? Porque aún así esto se puede convertir en un verdadero destrozo. Vamos a hacerlo más a lo bestia. Vamos a volver a poner esos ocho de antes. ¿Cómo funciona magnetizar realmente? Vamos a verlo aquí. Magnetizar va a crear un campo magnético alrededor de... Alrededor de esta gente. Y va a atraer las balas. Y los fragmentos de balas. ¿Eso qué quiere decir? Que las balas no van a salir nunca de ahí. Nunca, nunca, nunca. Pase lo que pase. Y ahí... Hay cosas que nos pueden venir bastante bien. Como por ejemplo... La función de atravesar. Dos metros de atravesar balas. Dos con uno. De hecho, le voy a meter... Otro metro más. Y creo que con eso va a ser bastante. No he aumentado el daño del arma. Solamente he puesto atravesar. Tres metros, treinta centímetros. De atravesar. Veamos como el simple hecho de que las balas puedan atravesar los enemigos y seguir volando... Va a afectar a esto. Ven aquí, chavales. Y voy a pegar un tiro. Está ahí terminando. Le quedan tres segunditos. Veis el destrozo que ha hecho a uno de ellos, ¿no? Vamos a poner un segundo magnetizar y voy a empezar a disparar. Vamos, que sigan volando las balas. Ese ya murió. Los otros están recibiendo bastante daño. Vamos a vaciar esto todo lo que puedan. Y... Ya está. Muertos todos. Parece que el resultado ha sido el mismo, pero en realidad con el primer tiro ya hicimos muchísimo daño. Y es que el atravesar, como la bala no se va a gastar, va a seguir dando y rebotando en todos los enemigos muchas más veces de lo que lo harían normalmente. Y estos son con gente a nivel 50. ¿Cuánto en realidad... cuánto daño podemos hacer en realidad con esto? Vamos a ponerlo. En el medio de un nivel 150. Vamos a utilizar un magnetizar y vamos a hacer los segundos. Disparar como locos. Vamos allá. Venga, todavía me queda un poquito más de tiempo. Vale. En principio, a uno le ha hecho un tercio de daño, a los otros me ha... no mucho. Entre la diferencia a nivel y demás, se está notando... Ah, esto me recuerda... Me recuerda una cosa que os tenía que decir y yo decía yo que me estaba olvidando. Bueno, ahora os lo digo. Como podéis ver, la explosión no ha ocurrido, así que la vamos a utilizar. Vamos. Vamos allá. Vamos a apuntar a la cabeza. A ver si la termina destruyendo. No hemos conseguido matar a nadie, no ha hecho la explosión. Pero veis que con un par de magnetizar y vaciar el cargador todo lo que podamos ya hemos hecho bastante daño a los enemigos. ¿Qué pasaría si los juntamos con algo más? Pues vamos a verlo. Eliminar a los enemigos. Simulamos otros ocho. Y voy a meterle algún mod a la Tigris. Mod sencillito. Nada especial. Vamos, por ejemplo, a meterle uno de calor. Vamos a meterle uno de electricidad. Que sea radiación. Que esto se usa bastante. Podemos meter algunas otras cosas. Voy a dejar esto. Con esto ya hemos subido bastante el daño. Hemos metido otros 300 de daño. Y ya sube bastante. Veamos cómo va a afectar esto al grupo de enemigos. Vamos, allá. Aunque radiación no es lo que necesita esta gente en realidad. Pero bueno, creo que no eran débiles a radiación. Pero bueno, podéis ver que el daño ha aumentado y todo eso. No tengo armas buenas con las que enseñaroslo. La idea es que las balas fluyan y fluyan lo más posible. Hay armas que de un disparo hacen múltiple daño. Hacen múltiples explosiones y rollos por el estilo. Que pueden hacer que todo esto se convierta en una verdadera masacre. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que con un par de mods le he quitado muchísima vida a un tío nivel 150. Y estoy haciendo que los otros pues que no hagan mucho. Ahora bien, vamos a meterle un par de mods a mag. Porque al fin y al cabo nadie juega con un mag sin ningún mod. Vamos a meterle fuerza. Vale, vamos a meterle fuerza. A ver, le está afectando. Sí. Perfecto, un poquito de fuerza más. Intensificación. Y fuerza de habilidad. Vale. Hemos llegado a un 295 de fuerza con 4 mods. Voy a limpiar a los enemigos. Ven. Sí, voy a dejarla a Tigris como está. Digo, no sé si quitarle todos los mods o no, pero no vamos a hacer tanta animalada. Vamos a poner a los enemigos otra vez de cero. Vamos a magnetizarles y disparar. Magnetizar ahora durará menos tiempo, pero veamos el daño que está. Nos robamos. Ahí está. Con un poquito le hemos hecho bastante más daño. A otro tipo de enemigos y tal, pues le destrozaríamos bastante mejor. ¿Y qué ha pasado con polarizar? Bueno, polarizar veáis que los demás pues tienen la armadura ahí perfecta. Una. Dos. La armadura le hace bastante daño. Vamos a poner enemigos más de mi nivel. Porque si no, normalmente la gente no se enfrenta a niveles 150 así de golpe. Vamos a quitarlos ahí un poquito. Pues no he subido demasiado. A ver, aquí. Nivel 50 para que la cosa se vea un poquito mejor. Bien. Tenemos aquí... Vamos a probar... Hacemos esto. Magnetizar. Nivel 50. Uno. Dos. Hay unas cosas raritas. Bueno. Ha hecho bastante... Al final explotó. Ha hecho bastante. Vamos a probar... Voy a ver si le pongo un flujo. Y así no me quedo cada dos por tres sin energía. A ver, a ver... Flujo, flujo... Me da. Bien. Perfecto. Vamos a ponérsela a esta gente. Tipi, 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 tipi. Y quiero que veáis el daño que va a hacer polarizar a sus armaduras. Mirad. Uno. Dos. Tres. Ese ya murió. Cuatro. Cinco. Seis. Este terminó la armadura. Se le ha quedado vitalidad solamente. Siete. He lanzado siete polarizar. Este tío está destrozado. Este está vivo. Pero se ha quedado sin armadura. Y este todavía le queda armadura. Así que veamos un tigre. Un disparo a la tigre normal que hace. Ese explota brutalmente. Este que tiene armadura. Resiste. Es decir, el funcionamiento es un poquito extraño de todo esto. De cuánto afecta y todo eso. Porque hay gente que estaba más lejos. Cubierta detrás por los enemigos. Que han sido los primeros a morir. Y otros que estaban más cerca. Y que no les ha arrasado. Todo este funcionamiento de polarizar ha sido bestial. Con el rango que tiene. Estamos diciendo que vamos a pulverizar a los enemigos. Poner veinte. Bien. Simulemoslo. Vamos a ponernos por aquí. No tiene mucho rango la verdad. Pero voy a ponerme por aquí. A ver cuánto. Aquí les ha llegado a estos. Y a los otros también. Acordaos que solamente aumente la fuerza. No el rango. Mirad el destrozo que ha hecho. Si yo me pongo por aquí cubierto lanzando polarizar. Ahí les termina golpeando. Ya hay muertos. Mirad el que está haciendo. Ahí ya no está llegando. Y estos de aquí atrás tampoco están llegando. No. Les destrozó la armadura pero no los terminó de matar. Y estos efectivamente ya se quedaron sin armadura excepto uno. Vamos a ver los otros. A estos no les ha llegado lo más mínimo. Voy a ponerme detrás de esta pared. Y voy a lanzar un par de polarizar. Fijaos el daño que está saltando. Y tenemos ya muertos y heridos brutales de esto. Con lo cual la función de mal está bastante chula. Dependiendo las armas que tengáis va a funcionar mejor o peor. Las típicas armas que sueltan diferentes objetivos, diferentes granadas y rollo por el estilo. Os van a ir mejor en todo esto. Y quería enseñaros lo último que se me olvidó. Que otra de las cosas que no te dice el juego. Pero que está ahí y que desgraciadamente está muy chula. El daño por gas. A ver. No te lo dice directamente a menos que pongas el ratón encima. Pero es que crea nubes de gas. Y cuando te dicen crea nubes de gas. ¿Realmente a qué se refiere? Pues vamos a limpiar esto. Eliminar a los enemigos. Y vamos. Simulame nueve. Y ahí los vamos a tener. ¿Qué daño hace realmente el gas? Mira. ¿Veis? Hay una nube que está dañando a todos los demás. ¿Qué pasa si yo utilizo magnetizar y este gas? Pues que esa nube, cada una de las balas, va a crear un gas. Esa gente no sé cómo ha salido expulsada de él. Pero bueno. Y la explosión al final ha terminado masacrando. Entonces bueno. Uy. Se ha quedado un torso ahí. Todo precioso. En fin. Entonces bueno. Hay algunas cosas que conviene saber y conviene utilizar bastante bien. Hay que leerse bien algunas descripciones. Veis que el juego tiene algunas cositas todavía que se guarda en la manga. Y que nos pueden venir muy pero que muy bien. Hay algunas que otras cositas más por este estilo. Y en siguientes vídeos pues revisaré algún que otro. Warframe también que tiene alguna cosa chula. Mi idea es visitar los Warframes más poderosos que hay. De control de masas. Y para realizar las misiones más difíciles. Aunque prácticamente todos los Warframes pueden hacer de todo. Hay algunos que su mera presencia en el campo de batalla trivializa cualquier tipo de combate. Por ejemplo Volt es muy poderoso. Mag es también muy poderoso como habéis visto. Algunos Warframes como Excalibur y demás. Y droid pueden manejar masas perfectamente. Aunque le cuesta dominarlas o destruirlas. Sin embargo hay Warframes que pueden destruir completamente 20, 30, 50 enemigos. Quedándose completamente quietos. O haciendo que un combate sea inútil para nuestros enemigos. Entonces bueno. Lo voy a revisitar ese tipo de Warframes en el siguiente vídeo. Intentaré que sean 2 o 3 Warframes más o menos. Para que veáis un poquito de variedad. Vale. Es que cada vez que suelto el ratón se va para arriba. Lo tengo un poco tirante. Y nada. En principio eso es todo. Espero que no haya sido muy largo. Y que os haya servido para ver algunas estrategias. Y cambiar un poquito la forma en la que destruís brutalmente a vuestros enemigos. Chau chau. 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 Chau.